de edad se estrellaron contra el hielo formando en el desfiladero a veintisiete metros de profundidad. Por motivos que aún se desconocen, una mujer saltó a las cataratas del Niágara con su hijo de cinco años de edad. Se estrellaron en el hielo a una profundidad de veintisiete metros. Ella murió en el sitio y el menor, bendito Dios, sobrevivió. De acuerdo con información de las autoridades, el trágico incidente se registró ayer y para llegar al sitio donde impactaron, debieron caminar sobre el hielo formado en el desfiladero. Ambos están en calidad de desconocidos. Cuando los paramédicos los alcanzaron, ella estaba sin vida, pero el pequeño estaba herido, por lo que lo sacaron del desfiladero en helicóptero. Se cree que fue premeditado. La investigación está en curso, pero no creemos que sea un accidente, dijo el capitán de la policía de parques estatales. Antes de caer, explicó el oficial, el esposo de la fémina y padre del pequeño los acompañaba, por lo que aún están investigando el origen del incidente. Dijo que al momento del rescate había buen tiempo, pues sin embargo, pues abajo en el desfiladero está al lado resultando un terreno sumamente difícil. Dado el diagnóstico médico, el infante sufrió una lesión seria en la cabeza, por lo que para sacarlo fue subido al elevador de la Cueva de los Vientos, donde lo esperaba la aeronave, que lo trasladó al hospital de niños por allá en Búfalo. Así que esta mujer, le insisto, a reserva de lo que salga en la investigación, no sabemos qué es lo que estaba pensando para lanzarse con su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!